Javier Arbizu es el cocinero de la selección. Los invita a descubrir los secretos de su trabajo y de los fogones que están alimentando en Silkeborg las victorias de la selección sub-21 en este campeonato de Europa de Dinamarca. No cabe duda que estar en una presentación de 20-25 días es larga y a los jugadores hay que tenerles en forma. Pero bueno, aquí el hotel está muy bien, tengo mucha ayuda. Me he encontrado con gente que habla castellano, español y la verdad es que me están ayudando mucho. No tienen ningún problema en cuanto a productos, todos, todos, todos. Ahora también ya ves aquí, pues tengo tres o cuatro personas trabajando conmigo y va bien. La bolita está entrando y es lo que nos hace falta. La verdad es que a veces es complicado, pero bueno, tenemos la suerte de que trabajamos para la Real Federación Española de Fútbol y entonces esa palabra ya nos abre muchas puertas. Cuando llegas aquí y dices que vienes con la selección de fútbol y estás avalado por la Federación Española de Fútbol en la cual nos facilita todo para poder trabajar, pues es fácil, es fácil. Es importante que la pelota entre. Yo siempre digo que el esfuerzo que se hace para que los jugadores tengan todos, los mejores técnicos, los mejores médicos, los mejores hoteles, como siempre digo por delante que la operación hace un gran esfuerzo y claro, esto se tiene que notar. La obligación nuestra es trabajar en un colectivo para que al jugador no le falte de nada en el momento, porque dependemos de ellos, claro. Llegué un día más tarde porque venía de la gira de Estados Unidos y de Venezuela, entonces me incorporé un día más tarde con vosotros, porque tengo una odisea al viaje y bueno, pues al día siguiente la verdad es que me hizo mucha emoción cuando llegué y me aplaudieron todos. En fin, se come bien, lo que pasa es que bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de alimentación, el equipo con nuestra alimentación, el hotel pues puso lo mejor que tenía y de hecho estaba todo muy bueno, yo lo comprobé el día siguiente, pero bueno, son otras costumbres, otras maneras de trabajar. Me da cuenta que ahora, por ejemplo, hice, primeramente fui a Boston con un día anterior a los jugadores, de allí volamos a Venezuela, de Venezuela vi a Madrid, vine a Asterdán, a Asterdán, a Dinamarca y bueno, pues muchas bolas, pero bueno, oye, yo estoy feliz de hacerles un trabajo, un trabajo bonito, que está compensado, ves que los jugadores están contentos y es mi trabajo, es lo que elegimos y es lo que tenemos y que no nos falte.